I believe I can fly I believe I can touch the sky Eh? What the fuck? What the fuck? Noo Que carajos acaba de pasar What tío que bug fue ese? ¿Están todos aquí en el lobby? Que carajos gente, están matando a Destructor LOL Lo más chistoso fue cuando todos aparecieron Algo así como que que verga, que verga pasó aquí El mayor bug que he visto hasta ahora en Gratid Destructor No seas lorad Vídeo Número No, gente, que raro está esto No sé qué pasó, la verdad, pero Fue... Loli me matan Fue el bug más raro que he visto estaba la gente, de verdad WTF